La vinculación de Din John Arias a la Liga y el interés de Zapriza y Herediano en el goleador del municipal Pérez Celedón, Luis Ángel Landín, provocó las críticas del presidente de los Guerreros del Sur, Juan Luis Artavia. Pero también molesta que nosotros como representantes de clubes de primera división y más tratándose de clubes de gran envergadura como La Liga, como Heredia y Zapriza, donde tienen grandes cantidades de dinero, por supuesto alto en base de parsocinios, se dediquen a manosear jugadores que nosotros tenemos en nuestras arcas, como en el caso de Din John Arias. Una persona que hemos tenido en dos torneos, que apenas se catapultó un poquito, se vio un poquito en el último torneo y ya a veces eso ya lo manosearon y ya se lo llevaron. El jerarca generaleño señaló que el trabajo en fuerzas básicas de algunos equipos de los tradicionales debería revisarse para que puedan producir sus propias figuras. Falta un poquito de trabajo de ellos mismos, a lo interno del club, teniendo esas grandes cantidades de dinero, de dólares, de lo que sea que tienen ellos, para obtener de Liga Menores lo que ellos puedan subir a primera y no estar manoseando a equipos pequeños como nosotros, que sí molesta, molesta totalmente porque para nosotros es muy grande el esfuerzo que hacemos. El interés de equipos de la meseta central por jugadores de los Guerreros del Sur ya se produjo en el pasado. Figuras que brillaron en el Pérez terminaron en clubes como Alajuelense, Zapriza, Herediano o Cartaginés, sin que fuera significado de éxito para los futbolistas. Son personas que yo no, Alajuelense le dieron a la Liga, no hizo nada a la Liga, lo quemaron. Tengo que ir luego a Punta Arenas y Tizio y yo se volvieron a Heredia, no hizo nada, fue a Liberia, no hizo nada, regresó. Y eso ha pasado mucho, mucho antes, el señor Chinchilla que ahora está en la espuma, este señor se lo llevaron a la Liga, era un gran jugador, un delantero de Pérez de León, se lo llevaron a la Liga, lo quemaron. O sea, yo pienso que aquí también le están perjudicando al jugador, o sea, estas instituciones, porque Pérez de León no está apto para estar en equipo de esos todavía. En cuanto al buen trabajo con los extranjeros que llegan al Valle del General, el presidente dejó claro que es una labor de muchas personas en varias partes de América. Pérez de León pega a los extranjeros, está a nivel internacional y son muchos los representantes que pronto a vencer los torneos nos están pasando, llamando y pasando videos, pasando informaciones. Así que nosotros vamos estudiando todos los asuntos de jugadores desde hace dos o tres meses atrás para ver qué nos puede servir para los próximos torneos en caso de que algún jugador que vaya saliendo nos siga. Por el momento, la directiva generaleña se concentra en la renovación de los siete jugadores que vencieron su contrato, siendo Luis Ángel Landín uno de los que más miradas cautiva, tanto a nivel nacional como en México.